hola qué tal estimados amigos de facebook y youtube sólo empezar para todos ustedes en este 25 de diciembre el segundo vídeo no lo quería hacer pero ya que muchos ustedes estarán ahí sin hacer nada buscando información quería no hablarle este vídeo corto del tema de cinta de viteri que es la alcaldesa guayaquil y al parecer que esta señora tiene licencia para hacer lo que le haga la gana como las películas james bond licencia para matar que tenía la gente 007 si viteri tiene licencia para hacer lo que le ha regalado la gana y no le no le pasa nadie la toca nadie la sanciona nadie la muestra y como ustedes han visto el título que ahora la señora viteri al parecer no sé no sé qué tendrá en la cabeza hay que estudiarla a nivel psicológico y de psiquiatría por su accionar lo que hizo en la pandemia lo que hizo en el paro de octubre de 2019 lo que hizo y lo que está haciendo actualmente con la administración de la alcaldía o municipio guayaquil desde mucho que desear esta señora pero como usted también ahora esta señora ha cogido de regalar tanques de gas a los guayaquileños a cambio de un voto ya estaba hace poco yo creo que yo les puse la sección comunidad que viteri estaba regalando pasajes la metrovía regalando impuestos prediales es si está regalando todo se escucha esa frase que dice que bonito es este regalar o tratar de hacer con dinero ajeno no con el tuyo sino con dinero ajeno porque ese dinero es el municipio vamos a mostrarle la captura para que ustedes vean bien que está la captura de la de la este de la propaganda política aquí está la propaganda política de la señora viteri miren lo que dice vamos a leer cintia viteri entregaremos 300.000 cilindros de gas a familias guayaquileñas en situación de vulnerabilidad la alcaldía de la gente entonces aquí está la foto de viteri con su tanque de gas y la 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 así mis estimados amigos como le estamos indicando esto está prohibido por por la ley el cd es bien claro al decir bueno aquí todo el mundo hace lo que da la gana con la ley una cosa es decir y otra cosa que la hagas cumplir y el reglamento dice que los políticos o los candidatos no pueden regalar o dar dádivas a los potenciales votantes cuáles son las dádivas por ejemplo comida galletas tanques de gas colchones ropa si te han visto al estilo de de álvaro nuevo que salía con sus colchones de gas con su nevera con su televisión otros regalan chaulafán otros regalan arroz con pollo caramelos galletas la hora esta señora con tanque gas así es y yo no no está permitido ni con dinero propio porque sería bueno sería diferente si si fuera con el dinero del bolsillo de cinta viteri pero te cree que sale ese dinero para dar 300 mil tanque tanques de gas el tanque gas además que está subsidiado por el estado ecuatoriano es decir por el dinero de todos los ecuatorianos esta señora se está beneficiando está traficando los tanques de gas y como le hemos indicado no es con el dinero de ella es con el dinero del municipio de alcaldía guayaquil ese dinero de esos 300 mil en vez de ir destinados para arreglar una calle para este arreglar un alcantarillado para arreglar el agua potable que muchos sectores o barrio de guayaquil no tienen para bar de las calles etcétera si para obra lo que está relacionado con las funciones del municipio guayaquil no va para regalar tanque gas y así buscar votos así piensa la derecha si piensa lo social cristiano pensando que el ciudadano dándole un tanque gas una camiseta un arroz con pollo unos caramelos unas galletas ya le das ella ya te eso es lo que vale un voto así así es como deprecia esta gente entonces está claro que el mensaje mis estimados amigos sobre este tema de que viteri no pasa absolutamente nada la señora diana tamaín enrique pita nos dicen nada fernando villavicencio no dice nada villavicencio se activa solamente cuando es correa si recuerdan un vídeo hace un tiempo atrás que villavicencio anunció al cine y ahí si el cine actuó a la velocidad de la luz ya se parece a la fiscaliana salazar porque apareció candidatos de correa con él mismo posando villavicencio anunció y el cine hizo bajar todas esas vallas publicitarias y todos los carteles los carteles de propaganda etcétera así pero cuando se trata de viteri nada de nada villavicencio no asoma la señora diana tamaín no asoma enrique pita tampoco para que vean cómo esta gente esa doble y triple moral que yo les digo que esta gente son selectivos así como la fiscal diana salazar la justicia cuando se trata el correísmo así pero yo les pongo esto en ejemplo se imaginan si paola pavón que es perfecta y pichincha estuviera regalando tanque gas que cree que hubiera pasado ya villavicencio hubiera asaltado ya diana tamaín también enrique pita ya le hubieran hasta descalificado de candidata para la prefecta porque está para dar la elección la señora pavón ahí sí porque es correísta pero como es viteri amiga de lazo no pasa absolutamente nada si eso es lo que les quería conversar hoy 25 diciembre muchas gracias por estar aquí dale me gusta opinen qué piensan de esto y compartan con todas sus amistades principalmente en guayaquil nos vemos y que todo excelente día chao